060, ¿cuál es su emergencia? Ella se horcó, Daniela se horcó en su recámara, ella se horcó. Solo necesito que me diga el domicilio en donde se encuentra Daniela. Dígame, ¿cuál es el domicilio? Calle, calle de Sempuala, número 64, departamento 3. Ya vamos para allá. ¿Cuál es su nombre? ¡Vamos a la cámara! ¡Rápido! No, 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 no. Ya no hay nada que hacer. Está muerta. ¿Qué pasa, Norma? Creo que está embarazada. Se mueve Max. Parece que es un embarazo como de ocho o nueve meses. Está vivo. El bebé está vivo. ¿Qué vas a decir, Norma? Norma, ¿qué haces? Sacarlo. Voy a salvarle la vida a este bebé. No, cálmate, tranquila. Sabes bien que nosotros tenemos prioridades a estas acciones. No sé, Max, pero no me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo se muere este bebé. ¿Qué? Pues no te entiendo, Araceli. Irving, el mensajero te echa los perros, ¿eh? Y tú, ni casualidades. Deberías de pensar de nuevo en el amor. No, Lola, no. Desde que se murió Enrique, yo juré que nunca más iba a volver a estar con otro hombre. Pero en estos tiempos la presencia del hombre en la casa es muy importante. Tanto en el apoyo moral como en el apoyo económico. Oye, ¿por qué eso de ser madre y padre al mismo tiempo no funciona, eh? Dímelo a mí. Te dejo mucho tiempo sola a Daniela y todo por estar aquí en la oficina. Aunque confío en ella. La verdad es que creo que... Araceli, necesito el expediente del complejo del nuevo aeropuerto. Me urge. Tengo que ver algo antes de la presentación. Sí, enseguida se lo envío a arquitecto Balceretti. Ah, ¿listo? Ya le envié el archivo al CESI. ¿Despacho de arquitectos Balceretti y asociados? Sí, yo soy la mamá de Daniela. ¿Qué? ¿Cómo que está en el hospital? No, 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 yo voy para allá, voy para allá. ¿Qué pasó ahora? Que mi hija está en el hospital, no, no sé, ¿qué le pasó? Ay, no puede ser. Y justo ahora que va a ser la presentación del nuevo aeropuerto por parte de los arquitectos. Disculpe, señor. El correo ya me llegó y ya estoy trabajando en él, gracias, Araceli. No, 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 tengo que decirle a Argo, arquitecto, me tengo que ir de la oficina urgentemente. Mi hija está en el hospital. ¿Y eso por qué? ¿Qué le pasó? No, 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 yo tampoco lo sé, arquitecto, solamente me hablaron por teléfono y me dijeron que mi hija está en el hospital y me tengo que ir urgentemente. Todo el trabajo de la presentación del nuevo aeropuerto ya está lista. No, 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 olvídese de la presentación y váyase con su hija. Díganle a Lola que ella se encargue de la presentación. Pero ya váyase. Sí, gracias. ¿Familiares de Daniela Martínez? Sí, yo, yo soy su mamá. Señora, soy el agente Villalobos y necesito que me acompañen. No, yo no voy a ningún lado con usted. Yo necesito saber dónde está mi hija. ¿Dónde la tienen? Yo quiero verla. Acompáñenme, por favor. No, que no voy a ir, no voy a dar ni un paso si no me dicen dónde está mi hija. Ya tengo mucho tiempo aquí en el hospital y ninguna, ninguna ha sido capaz de decirme nada. Y yo quiero saber dónde está mi hija. Esta indiferencia y este silencio me está botando. Yo sé en dónde está su hija, pero necesito que me acompañe allá abajo. ¿Abajo? Y yo, ¿y yo por qué tengo que acompañarlo abajo? Mire, señora, una llamada anónima entró al 060, deportando que alguien se acababa de horcar. Dos paramédicos acudieron al domicilio proporcionado y encontraron a una jovencita colgada de la lámpara de su recámara. Y esa jovencita es... es su hija, señora. No, 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 no es cierto, no es cierto. No, mi hija no es, no es, no es. No, no, no. ¿Entonces mi hija estaba embarazada? ¿Cuánto tiempo tenía de embarazo? Suponemos por el tamaño del bebé que tenía unos ocho meses. ¿Ocho meses? ¿Cómo es posible que yo no me diera cuenta que mi hija estaba embarazada? ¿Cómo es que no me di cuenta? ¿Cómo? Bueno, porque su hija se vendaba el vientre y lo cubría usando ropas holgadas como el que es Kemeti. Así lo disimulaba. Yo no lo sabía. Suele suceder. Mira, nosotros los padres somos los últimos en enterarnos de las cosas de nuestros hijos. ¿Y el bebé? ¿Qué fue del bebé? La bebé está viva. La paramédico que acudió al llamado auxilio se aventuró y le hizo una cesárea a su hija en su recámara, salvándole la vida a la bebé. Es una niña. Fue una niña. ¿Dónde está? ¿Puedo verla? No quiero verla. Está en el cunero. Ahora la llevo para que la conozca. Señora Araceli, usted y yo luego vamos a tener una larga plática. Sí, ha hecho esto, sí. Dios mío. Dios mío. Su hija no dejó ni una carta sobre su suicidio y aparte estaba embarazada. Notó algo extraño en los últimos días. No la vio deprimida, pensativa o ausente. No, al contrario. Yo la veía muy contenta, muy feliz. Ay, a uno asimilo que mi hija esté muerta, que se haya matado. A uno lo asimilo, agente. Y si no hay una carta de mi hija diciendo que se iba a suicidar, pues entonces alguien la mató. Por favor, por favor, agente, investigue. Y encuentre al culpable de su muerte, encuéntrenlo, encuéntrenlo. Lo vamos a hacer. Porque, al parecer, su hija estaba con alguien más. Y ese alguien posiblemente fue el que llamó al 060. Esa persona estaba aquí, con ella, estudiando. Hay un culpable por su muerte, pero también hay un culpable por su embarazo. Dígame, su hija tenía novio. Sí. Sí, se llama Rubén. ¿Usted cree que él fue quien mató a mi hija? En este momento todos son sospechosos. Y el primer sospechoso es el novio de su hija. Ay, agente, por favor, que el crimen de mi hija no quede incune, porque yo estoy segura que ella no se suicidó. A mi hija la mataron, agente. Por favor, busque al culpable de su muerte y hágale pagar. Por favor, por favor. Daniela Martínez es tu novia. Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué fue lo que hice? ¿Estuviste el día de ayer con ella a eso de las cuatro de la tarde? No. Entonces, ¿dónde estuviste? ¡Responde! Yo, yo estuve en mi casa con mi familia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me trajeron aquí a esos dos agentes? Quiero saber qué es lo que está pasando. Daniela, tu novia está muerta. ¿Qué? No, no puede ser cierto. No, no es cierto que Daniela está muerta. ¡Quiero la verdad, Rubén! Daniela está muerta y estaba embarazada. Y tú la mataste para debilarte de ella y de su hija. Dime. ¡Tú la mataste! No, yo no la maté. Se lo juro. Le voy a decir la verdad, pero júreme que no se la va a decir a mis papás. Daniela me ayudaba a cubrir mi verdadera sexualidad. Porque yo, yo soy gay y tengo a mi novio. Y ella también tenía a su novio al que quiera mantener oculto ante su mamá. Y por ese motivo decidimos ayudarnos mutuamente. ¿Entonces eres gay? Sí, y tengo novio. Pero tengo que ocultar mi preferencia sexual por medio de mis papás y a mis amigos. ¿Sabes cómo se jodan mis papás y supieran que es un viejo? No, te matarían porque es algo que en lo que ellos no están de acuerdo. Oye, más tu papá. ¿Sabes? Yo también tengo algo que le oculto a mi mamá. Yendo con alguien al que amo mucho. Pero no quiero que mi mamá se entere de qué me pone. Así que te propongo algo. ¿Qué? Que les hagamos creer a todos, a tu familia, a tus amigos y a mi mamá, que tú y yo somos novios. Y si tú vas a hablar tranquilamente con tu novio, yo con el mío. ¿Qué dices? ¿Aceptas o no? Acepté. Y nuestros novios estuvieron de acuerdo. Ante todos y para todos, Tanel y yo éramos novios. Yo iba por ella a su casa y nos íbamos a una esquina a esperar a nuestros respectivos novios. Ahí viene mi amorcito. Ay, y también ahí viene el mío. ¡Guau! ¡Qué grave! Mi novio es millonario. Hola, Teo. Ya me voy, te dejo con tu novio, ¿eh? ¿Te cae que tu novio te regaló este celular? Sí. Pero si tu mamá te ve con este celular, ¿crees que no te preguntaría qué, dónde lo sacaste o quién te lo dio? ¿Tú con qué dinero lo ibas a comprar? Sí, es carísimo. Eso ya lo tenía pensado. Mi mamá nunca lo va a ver porque lo voy a tener escondido. Aparte, mi mamá se la pasa trabajando, así que no se va a dar cuenta. Y así es como durante muchos meses les mentimos a todos y mantuvimos en secreto nuestras verdaderas relaciones. Dime el nombre del que era novio de Daniela y descríbemelo cómo es físicamente. Nunca lo vi porque nunca se bajaba de su auto y Daniela nunca me dijo cómo se llamaba su novio. ¿Quieres que te crea que nunca lo viste y que nunca te dijo el nombre de su novio? Sí, se lo juro por mi mamá. Yo siempre la acompañaba a ese crucero donde yo me encontraba con mi novio y ella con el suyo. Pero en cuanto él llegaba en su auto, ella corría y se subía a ese auto que se iba a toda velocidad. Pero nunca me lo presentó, ni pude verlo. Y cada quien seguía con su vida. En la prepa íbamos en salones diferentes, pero en las horas libres nos veíamos y les hacíamos creer a todos que éramos novios. Pero todo era mentira. ¿Y usted le creyó a Rubén de que ese día no estuvo aquí en mi casa? Lo interrogué a él y a toda su familia. Y todos sus papás y hermanos dijeron lo mismo. Que él, a las cuatro de la tarde, cuando su hija se suicidó, él estaba con ellos. No, no es cierto. Él la mató. Él es el asesino de mi hija. Él era su novio y él la mató porque mi hija estaba embarazada de él. Y él no quiso hacerse cargo de ella y por eso es que la mató. Él la mató. No, señora. Ellos ni siquiera eran novios. ¿Cómo era que no? Si él venía a mi casa, veía televisión aquí, comía palomitas con ella, aquí sentada, mientras yo estaba en mi recámara. Señora, se lo voy a decir. Daniela y Rubén les mintieron a todos con su noviazgo. Ellos eran novios solo por un pacto que hicieron para protegerse mutuamente y engañar a todos. Rubén es gay. ¿Qué? No, 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 no puede ser cierto. Lo es. Y su hija lo protegía de su familia y amigos para que no supieran que él era gay y que tiene novio. Rubén al mismo tiempo protegía a su hija para que ella pudiera ver sin ningún problema a su amante y usted no se enterara. ¿Qué? Mi hija no tenía ningún amante, agente. ¿Algún día le vio este celular a su hija? No, 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 nunca. Pues este celular se lo regaló su amante. Ya fuimos a la sucursal en donde se compró el equipo y el contrato de servicio está en nombre de su hija. Discúlpenme que se lo diga, señora Araceli, pero usted no sabía quién era realmente su hija. Él no la conocía. Pues en la suba con la que se ahorcó solo hay huellas de la víctima, agente, lo que indica que sí, fue ella quien se suicidó. ¿Y en las tazas qué fue lo que se encontró? Huellas de ella y de otra persona. Pero con la saliva que encontré en la taza de café, logré obtener el ADN de la persona con la que Daniela estaba estudiando. Eso quiere decir que este estudiante está en el mismo salón al que iba Daniela. Maestra, ¿podemos pasar? Sí, claro, señora directora. Pase, pase, por favor. Jóvenes, hay algo muy importante que tengo que decirles. Su compañera Daniela Martínez desafortunadamente falleció. El agente Villalobos, aquí presente, necesita hablar con cada uno de los hombres. Así que, por favor, todos los hombres acompáñenle. ¿Tu nombre es? Arturo. Arturo Romero. ¿Conocías a Daniela? Pues sí, porque íbamos en el mismo salón. ¿Era tu amiga? Pues amiga, amiga, ¿no? ¿Qué estabas haciendo el día de ayer a eso de las cuatro de la tarde? ¿Qué? Salí a jugar al parque de básquetbol con mis amigos. De hecho, ellos se nos pueden decir. Ella se horcó. Daniela se horcó en su recámara. Ella se horcó. ¿En dónde está usted? Le digo que se horcó. Vengan pronto, por favor, vengan ya. Ella se horcó. ¿Reconoces tu voz? No. No, esa no es mi voz. No lo niegues. Tú estuviste ahí con ella esa tarde. Tú hablaste por teléfono al 060. Así que me vas a decir ahora mismo qué fue lo que realmente pasó ese día. Y si esa bebé que ella estaba esperando es tu hija. Vamos, habla. Esa bebé es tu hija. ¡Es tu hija! Responde. Esa bebé es tuya. Tú eres el padre. ¡Te responde! No, no, yo no sabía. No es mía. Yo no sabía que Daniela estaba embarazada. De hecho, Daniela no se llevaba con casi nadie de los del salón. Pues en realidad yo no era su gran amigo. ¿Y entonces por qué motivo estuviste en su casa eso de las cuatro de la tarde? ¿Qué hacías ahí? ¿A quién fuiste? Fui a que me explicara Álgebra. Estuvimos largo rato estudiando y luego me ofreció una taza de café y le dije que sí. Y fue a su cocina a prepararlo. Ya están los cafés. Ay, Daniela, eres una linda. La neta, no entiendo por qué no te hablamos los del salón. Pues porque yo tampoco hago nada por llevarme con ustedes. Me la paso con mi novio Rubén. ¿Me esperas un segundo? Voy a mi cuarto a hacer una llamada. Sí. No, pues ¿qué tanto ha sido Daniela? ¿Ya se tardó un buen? Daniela. Ya me tengo que ir. Daniela. Daniela, no. ¡No manches! 060. ¿Cuál es la emergencia? Ella se ahorcó. Daniela se ahorcó en su recámara. Ella se ahorcó. Solo necesito que me diga en domicilio en donde se encuentra. Daniela, dígame, ¿cuál dice el origen? Calle, calle de Sempoala, número 64, departamento 3. Ya vamos para allá. ¿Cuál es su nombre? Y eso fue lo que realmente pasó. Se lo juro, señor agente. Yo no sé por qué motivo se ahorcó Daniela. Lo que sí le puedo decir es que mientras estábamos estudiando, yo la lo vi... angustiada. ¿Y sabes por qué? No, no se lo pregunté. ¿Ya me puedo ir? No, no, aún no. Dime, ¿qué hay de Rubén, su novio? ¿Crees que él sea el papá de esa niña? No, por supuesto que no. Ese no es papá de nadie. Ni siquiera, ni siquiera creo que sea novio de Daniela. Pues todos en la prepa sabemos que es gay. Por eso todos nos burlábamos de ellos, de su supuesto noviazgo. ¿Qué pasa? Es que no... No puedo quitarme de la mente la imagen de Daniela colgada del techo. Fue una imagen muy fuerte para mí. No he podido dormir bien porque cada vez que lo intento cierro los ojos y la veo a ella ahorcada. Interrogamos a todos los compañeros de salón de Daniela en la preparatoria y uno de sus compañeros, Arturo, fue el que estuvo aquí con ella y me dijo todo. ¿Sabe? ¿Sabe entonces ya quién la mató? ¿Ya lo sabe? No, 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 señora Celia, aún no. Lo que sí sé es que a su hija nadie la mató. Su hija se suicidó. Así lo indican las pruebas de criminología. La cuestión aquí es por qué su hija se suicidó. Y la clave está en esa última llamada telefónica que su hija hizo ese día desde su celular. ¡Pida una relación con las llamadas telefónicas! ¡Hágalo! ¡Qué espera, gente! ¡Qué espera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!